Hola Guanajuato, estas son las cuatro más importantes del día. 1. En el municipio de San José y Turbide, autoridades estatales supervisaron los trabajos finales de construcción del Centro de Atención Integral en Servicios Esenciales de Salud, donde se invertirán más de 11 millones de pesos. Estas acciones consisten en la impermeabilización de áreas de trabajos zonales, la instalación de muebles sanitarios, del sistema de red contra incendios y el sistema de pararrayos, entre otras. A la fecha se han invertido en la construcción de este CAICES casi 40 millones de pesos. 2. En la cabecera municipal de San José y Turbide, continúan los trabajos de rehabilitación del jardín principal, donde el gobierno del estado invierte más de 12 millones de pesos. Los trabajos consisten en la sustitución del piso, de rampas y sistema de riego existente, la instalación eléctrica e iluminación con tecnología LED y la rehabilitación de la fuente. 3. En la comunidad Puerto de Carrosa del municipio de San José y Turbide, autoridades estatales entregaron nueva infraestructura educativa en la primaria Justo Sierra, donde el gobierno del estado invirtió, en dos etapas, casi 3 millones de pesos. En la escuela se construyó la barda perimetral con pórtico de acceso, más la rehabilitación y mantenimiento del plantel para el beneficio de 280 personas, entre estudiantes, profesores y personal administrativo. 4. Autoridades estatales inauguraron la rehabilitación del camino a la comunidad de Medina, en el municipio de San José y Turbide, obra a la que se destinaron casi 8 millones de pesos. Además, también entregaron los trabajos de reparación de la primera etapa del camino rural a la comunidad de El Patol, donde se ejecutaron recursos por cerca de 7 millones de pesos. Estas fueron las cuatro de hoy. Recuerda compartir la grandeza de Guanajuato usando el hashtag HolaGTO. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!